Buenas tardes, ¿tú bien? Estamos con Fabián Suárez, representante Scott del Norte y le damos la bienvenida a este mano a mano, vamos a estar charlando un poco sobre la actividad de ciclismo, sobre lo que ha sido su carrera, cómo está su carrera. Bueno, bienvenidos a este Fabián. Bueno, muchas gracias Juan. Bueno, Fabián nos va a estar contando un poco cómo fue su carrera, su principio, de lo que le motivó a empezar con esto de la bicicleta. Y bueno, hay muchas cosas para contar. La verdad que hay muchas cosas para contar. Digo, yo antes de hacer ciclismo, hacía maratón, corríamos a las 11. Y bueno, tuve una lesión grande en la rodilla y no pudimos jugar más. Y ahí arrancamos con la bicicleta. Arrancamos, como arrancamos todos. Como arrancamos todos. Por un hobby nada más, que sigue siendo un hobby. Porque no es más que eso. No podemos dedicarnos profesionalmente mismo a la vecina, no nos podemos dedicarnos. Hay otras cosas antes de avanzar. Pero arrancamos hace unos 15, 16 años, más o menos. Y ahí hasta ahora no se ha parado. ¿Y recordás tu primera bicicleta? Sí, la primera, me acuerdo, no me acuerdo de la marca, te digo que era un par de la serie. Que lo armaba y lo desarmaba yo. Y era, bueno, lo más pesado que te puedo imaginar. ¿Te imaginas? Nada hay que ver con lo que estamos corriendo ahora, ni cerca. No es cerca. Pero eso me acuerdo. Después pasamos a otra que lo melló el cuadro también. Que era un winner, Monterrey, me acuerdo. Eso sí me acuerdo. Y de ahí fuéramos escalando. Claro. Féramos escalando. Después pasamos a Trek, una Trek 3700, que la ganamos en un sorteo, me acuerdo, que hizo Crespi. Cuando recién empezó el tema de la montaña, entró un poco fuerte mismo que lo trajo Crespi. Y de ahí seguimos, pasamos después a Scott, y de ahí seguimos ahora con Scott. Muy bien. ¿Segundo desafío encima? Creo que sí. ¿2007 por ahí? Por ahí sí. ¿Sobía en un barro? Sí, fue lo que caímos con la Caponex, una caída. Y salió una foto ahí media, media rara, media extraña. Sí, esa fue la primera carrera, en el año 16. Un poco más también sobre las carreras que has corrido estos años. Todas las historias que has corrido fuera del país. Sí, he tenido la suerte creativo. Cuando arrancamos a correr, arrancamos a correr allí en Tacuaremón. Las carreras esas donde hubiera que ser, ya hemos montaña. Que la primera carrera me acuerdo que la corrida amanecida. Había salido del baile. No llegué ese día. Incluso no llegué con profundidad de barro. Claro. Cuando el circuito, lo que es hoy en Franterón, la vuelta corta de Franterón, que lo llamamos nosotros normalmente. Eh, no es lo que es hoy en día, no. Que está todo de piedra, todo bien, bien aplanado. En aquel momento era todo barro y pasto. Ni cerca de lo que es ahora, no. Y en un momento allá, el motor se le terminó la nasta. No, no fue más. No fue más el motor. Que, ya te digo. Incluso tuve muy buena experiencia de esas carreras, porque había una persona que después, ese mismo año lo vi en... en los 100K de Piriápolis. Claro. Y lo vi correr. Y tenía un problema de discapacidad motriz. Entonces tenía todos los mandos de la bicicleta de un lado solo. Claro. Y incluso el pedaleo de una pierna era con disciplinarnos. Y lo vi largar y llegar. Y lo vi en varias carreras. Lo vi ahí, lo vi en los 100K de Piriápolis, lo vi en Florida. Que de esas carreras siempre se trae una experiencia nueva. Lo bueno es ver como gente se supera a pesar de... Digo... De los problemas que ha... Las personas. A veces hablas con uno y con otro y... Cá, que no puedo porque no... Digo, mera, yo he visto... Te digo, que no he estado con esta persona que tenía... De esa discapacidad motriz... He visto a los ciegos... Correr... Que tengo un amigo... Que es un padrino de mi hijo... Que no vi dentro también... Que le manda un abrazo... Que... Somos amigos de hace... Veintipito años... De recorrer el escenario juntos... Y... Vos ves como... Como lo hacen ellos para superarse... Y... Y... Son mucha gente que como... No... O sea... No lo conocen... No lo conocen... No lo conocen... Nada más que eso... La verdad es que la fuerza brutal que le ponen... Es increíble... Es inspirador la verdad... Y... Ahí es donde uno... Se empieza a mentalizar... Que esto no es sólo... El trofeo no es sólo... Llegar al primer puesto... El segundo o el tercero... Vos después que largas... Como dices Flaco... Son todos ganadores... Si... Eso es lo que siempre... Siempre dices Flaco... Y es algo que... Es muy verdad... Porque a veces... Incluso en las carreras de ruta... Yo corro ruta también... Y hay... Hay algunos que te dicen... Ah... Pero no llegas... Si... Pero vos sabes a veces... Lo que pasa el ciclista durante la semana... Porque el ciclista uruguayo... No es el mismo ciclismo europeo... Que nosotros vemos... No... El ciclismo uruguayo... La mayoría... El 90% del pelotón... Son trabajadores... Gente que trabaja en la conclusión... Gente que trabaja... Lunes a sábado... Es lógico... Y la bicicleta... Les pueden dedicar 2 horas al día... O 3... Hacen un entrenamiento correcto... Pero después... Las 3 horas... Y 8 o 10 horas de trabajo... Si... El 90% del pelotón... Se maneja así... La verdad... Que el ciclista uruguayo... Es muy... Es muy certificado... Y... Por suerte... Hay gente que se puede dedicar... Plenamente a la bicicleta... Que... Tenemos el caso de Richard... Si...